Hola, yo me llamo Suyay, y ella se llama Luizana, y yo me llamo Ciza, y somos alumnas de nuestra chachaché Cusliquilla, y vamos a cantar una canción guaira. Uh, iskai kinsa, huiz kachachuska imán, orko pisa ya imán, huiz kachachuska imán, orko pisa ya imán, orko patapiri, guaira guantu su imán, huiz kachachuska 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 imán, huiz kachuska 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 imán, hu Ahora, chao, nos vemos en el próximo video de YouTube.